Bidongo Mandinga Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, que triste me pongo Enamorado, 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 enamorado Yo estoy de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, pero que triste me pongo Ay, ay, ay Mira que esa negra linda, cámara mira, me dio Bidongo Esa negra santa cámara, me dio Bidongo Lo más que me gusta es la café, que ella me cuela Lo más que me gusta es la comida, que ella cocina No ves que me gusta la café, me gusta la café Mira que ella me cuela Lo más que me gusta es la comida, que ella cocina Ay, ay, ay Mira que esa negra linda, cámara que me dio Bidongo Esa negra santa, cámara que me dio Bidongo Esa negrita sí que es linda Lo más que me gusta es la café, como lo cuela Tomasa Quiquirivo, mandinga, quiquirivo, quirivo, quirivo, mandinga Que se prenda la brasa Ema, lleva Brasita caliente Oye, Chú Píllalo para hacer un caldo Componte, gato Fuera, Bidito, lleva Quiquirivo, mandinga, quiquirivo, mandinga Quiquirivo, quirivo, quirilippo, quirivo, 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 quirivo m sympathy Que querés vos, mandinga, que querés vos, querés vos mandinga Ajá, Roberto Roena Con sabor a coco Rapa Telégrafo antiguo, telégrafo Ven pa' que goce, ven pa' que goce Ven pa' que goce, ven pa' que goce Con timba, con timba Llevo, mandinga, que van perico Y te digo que si contiene tinga, tiene más un tinga La negra Tomasa mira el testigo aquí La negra Tomasa, el testigo que lo es linga Quiribu mantinga Quiribu, 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 quiribu Quiribu mantinga Mantinga, mantinga, mira, cuidado, ya tuve Quiribu mantinga Ya tuve como me dice la negra Tomasa Quiribu mantinga Quiribu, 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 qu